Bueno, estamos en Pasión Basket, estamos en Gregorio Álvarez, estamos con Ariel Soto, estamos con Guadalupe Soto. Bueno Ariel, arrancamos, te quería preguntar que me cuentes cómo es la actividad acá en Gregorio Álvarez y cuál es el secreto que Gregorio siempre en el femenino, siempre está en las competencias ahí arriba. Bueno, lleva, tiene un esfuerzo, creo que del grupo y de los padres, enorme. Acá en Gregorio tenemos que inaugurar firme, hacer un distinto evento como para poder participar en las competencias y estar en todos los torneos. O sea, es un esfuerzo enorme lo que tenemos que hacer para poder estar en federación, cumplirle en los municipales. Pero bien, bueno, mientras los padres me respondan, está todo bien. Bueno Guadalupe, quiero que me cuentes cómo te sentís vos y qué es Gregorio para vos, jugar acá en Máster Feminero. Bueno, bueno, juego desde muy chiquita, me formé acá como persona y jugadora y es como todo, cada uno siente su club. Es lo más importante, por lo menos para mí y bien, me siento muy cómoda. Nada bien, como siempre, todos estos años. Bueno, Ariel, te quería preguntar, ¿qué se siente dirigir a tu hija y que muchas personas digan, no solo nosotros, algunos periodistas, sino que digan que es una de las mejores jugadoras acá del básquet femenino? Para mí, para mí es un orgullo, un orgullo enorme al ser el premio de goleadora de la categoría de la primera división. Para mí es un orgullo, siendo un 19, que sea goleadora. Para mí es un orgullo grande. Pante salió de esta escuela, yo creo que a los cuatro años jugué a Fasquet y es de Gregorio Álvarez. Y para mí, más que contento. Bueno, Oba, como objetivo personal, saliste campeón en muchas competencias formativas y con la selección. ¿El objetivo pendiente es salir campeón en primera? Sí, está. Es desde que comenzamos. Tengo muchas ganas. Y trabajamos para eso. Este año fue un buen año, dentro de todo. Hicimos un buen torneo y mis compañeras se metieron más. Con el entrenamiento creo que se fue lograr. Bueno, Ariel, quiero que más me cuentes. ¿Cómo es para vos? ¿Cómo ves vos el básquet femenino y cómo ves el básquet acá de Nauquero? Sí, el básquet femenino creo que va avanzando de a poco. Hay actitudes, por ejemplo, nosotros en la municipalidad no lo trabajamos. Así el básquet no lo entendemos así, pero bueno. Hay actitudes que creo que no suman, bueno, no lo elaboramos nosotros en la municipalidad. Por ahí la tendría que aprender, qué sé yo. Creo que va avanzando de a poquito, va avanzando con los compromisos de la escuela. Pero creo que, bueno, que lo tenemos que sumar todo y tenemos que opinar y tenemos que tener un poco más de charla a los técnicos para que esto siga adelante. Tenemos que algunas veces dejar cosas de lado, cosas que no te gustan, más tienen que dejar de lado para, o sea, parar, por ejemplo, para que esto siga, ¿no? Y siga creciendo. ¿Y el básquet de Nauquero cómo lo ves vos? Porque yo veo que hay muchos entrenadores, pero vos cómo lo ves. No, entrenadores creo que hay un montón y buenos. Y bueno, hay un interés, un interés importante en el trabajo, en más de ustedes, en el masculino como ahora en el femenino. Nosotros cuando estábamos hace muchos años atrás, el femenino, nadie tenía ganas de trabajar femenino. Hoy por hoy, casi todo el estampo empezó a seducir el femenino y empezaron a trabajar femenino. Creo que ya lo que es, a diferencia del masculino, que si el masculino tiene valor organizado, me parece que tendrían que abrir las puertas y tratar de meter más equipo, hacer otro tipo de torneos para que otros equipos entren. Y en el femenino, bueno, mejor. Si se interesan y empiezan a trabajar femenino, mejor. Bueno, bueno, te quiero felicitar por el propio galeador y te pido un saludo para Pasión Vázquez. Bueno, muchas gracias y un saludo para Pasión Vázquez. Bueno, Ariel, muchas gracias por la nota y te pido un saludo para Pasión Vázquez. Bueno, gracias a Manolo y seguí apoyando al Vázquez. Seguí apoyando a todos los equipos, como Cés, que está bueno, viste, que por ejemplo, las chicas se sientan importantes. Todos los equipos, así como viajás a 600, 400 kilómetros, estaría bueno que alguien te ayude y que lo puedas hacer con más auto. Bueno, gracias, Diego. Gracias.